Remixeando, DJK rumbeando, te pon a gozar No va a la cena, no va a la cena, no va a la cena Quiero, quiero No va a la cena, no va a la cena, no va a la cena El que era salto, el que era salto y no te quiera No va a la cena, no va a la cena, no va a la cena Dale No va a la cena, no va a la cena, no va a la cena El que era salto, el que era salto y no te quiera No va a haberlo, no va a haberlo, no va a haberlo No va la pena, no va la pena, no va la pena Es que eras a alguien, eras a alguien y no te quiero No va la pena, no va la pena, no va la pena A ver la rumba, que no caiga la rumba, primo A ver, la rumba, ahí va A ver la rumba, que no caiga la rumba, que no caiga la rumba